El momento ha sido feo porque hemos encontrado la escuela con las puertas de una de las salas de informática que ha estado abierta. Y nos habían sacado algunos elementos que, bueno, dándonos cuenta, hemos hecho la denuncia, la gente de la policía se ha movilizado rápidamente para poder conseguir los elementos robados. Hoy en día están las cosas en la policía y la directora también. Ahora se va a llegar a ver todos los elementos que han sido sustraídos del establecimiento. ¿Qué habrían sustraído, señora? Un televisor plano, pantalla plana, un equipo de música, un carrito y una consola. Eso ha sido lo que más valor tiene. Después, bueno, nos han sacado ventiladores, unos ventiladores que estaban para ser colocados en la jaula, también nos habían sacado. ¿Se han recuperado todo o todavía queda alguna...? Han recuperado, la mayoría de las cosas lo han recuperado. Ahora lo que faltaría es saber en estos momentos también andan haciendo allanamientos y saber si se ha recuperado más. ¿Mal momento que han pasado? El mal momento que hemos pasado, la rotura de rejas que hemos tenido, que eso les cuesta a los papás colaborar y tienen que seguir colaborando por ellos. ¿Es preocupante que se atente contra la comunidad educativa? Contra la comunidad educativa, sí, sí. Tenemos, no tenemos una seguridad que recorran las calles. El sector es de zona marginal. Entonces, por esa misma razón, nosotros pedimos mucho la colaboración de la policía. ¿Es la primera vez que se sufre este tipo de incendios? Es la primera vez que surgen estos inconvenientes desde cuando ha comenzado este año. El año pasado no lo hemos tenido a esto. Este año ha sido bastante difícil comenzar las actividades.